Personalmente, ¿has hablado con tu hermano Rodolfo? Hablo con él, pero para asuntos que tienen que ver con mi madre, pues sabes, porque ahora... Sí, es que Daniel además tenía mucha relación con mi madre y le ayudaba mucho. Entonces, bueno, pues intentando suplir esa falta, claro. La abuela, no sé si en este caso la abuela conoce la noticia, no lo sé, lo desconoce. No, que yo sepa, no. Estáis intentando mantenerla al margen. Claro, claro, claro. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo y cuidarla mucho, de verdad, porque al final... Gracias, de verdad. Y gracias por el apoyo una vez más. Y os deseamos lo mejor, de verdad. Y gracias por la paciencia que tenéis, porque al final, bueno, es nuestro trabajo y os entendemos. Pero bueno, hay que estar ahí y hay que informar. No os preocupéis, no os enjuicio. Muchísimas gracias, eh. Gracias siempre. Que vaya bien. Gracias.